Mi nombre es Yanina, tengo 22 años, hice al día hace dos años, me vine a vivir al país. Tengo a mi familia también viviendo acá, a mis hermanos. Entré a la Zabá hace aproximadamente un año y medio, en la parte de rescate. Soy el Ojemet, combatiente que le decía en español. Estamos a cargo de cuidar el área de Naplusa, que es donde más atentados hubieron hacia los israelíes, palestinos y israelíes. Nuestra idea es que los civiles se sientan cuidados por nosotras, por todo mi batallón. Día y noche cuidamos sin dormir para que los ciudadanos se sientan protegidos. La verdad que son horas pesadas, porque la verdad que son horarios de 12 horas, de guardias de 12 horas, de 8 horas. De que llegué acá, lo que más me emociona, lo que más me gusta es que los chicos se acercan con dibujos a decirte ya va Chalón, a decirte gracias, que es una de las cosas que más quería escuchar, que vale la pena lo que yo hago, lo que estoy dando, que se ve, que se nota. Y juegan con vos y te dicen cosas lindas, cosas que te dan aliento, cosas que te dan fuerza para decir hoy a la mañana me levanto y ayudo a mis hermanos, a los ciudadanos, a todo.